12, 15, 25 semanales, 25 semanales. Y con las estrategias y todo lo que les va a mostrar Geisel, ustedes lo van a poder hacer. Obviamente que también les quiero decir, yo me puedo parar aquí, hablarles, a decirles, a motivarlos, pero la emoción y la motivación es efímera. Es efímera. Lo que realmente se queda contigo es la disciplina. Por eso escuchan que la disciplina vence el conocimiento. La disciplina te da las habilidades. La disciplina te va a llevar a ti a otro nivel. Y eso es lo que tenemos que saber. Que realmente cuando hay, y escuchaba yo que decía, estaba escuchando a Judith Nozoy que se lo recomiendo para ventas, y decía él, no, no es que aquí no hay plata, no hay crisis. Lo que hay es gente con falta de hambre. Necesitamos gente hambrienta, hambrienta de progreso, hambrienta de vivir mejor, hambrienta de saber que pasaron por encima de la vida. Y uno poder llegar a espacios como estos, donde realmente nosotros podemos caminar y que nos seamos guiados por personas que nos van a llevar a otro nivel, esto no tiene precio. Adicional a eso, quiero que sepas que cada uno de ustedes que están aquí son seres escogidos. Tú no estás aquí por casualidad. Pero es como cuando tienes hambre y te están ofreciendo un plato de comida y volteas la cara. Eso está haciendo Dios contigo hoy. Te está poniendo un buffet completo, te está poniendo todo, y tú por falta de disciplina o por falta de ganas estás dando la espalda. O simplemente del plato completo decidiste comerte nada más tres granitos de arroz. Y ahí te quedas, porque no te exiges a ti mismo ir hacia otro nivel. Y ahí aparece también lo que es el umbral cuando yo decido pasar una puerta. Si realmente tú decides pasar la puerta, es como si te estuvieran diciendo, abre, pasa, que aquí vas a encontrar todo lo que tú has deseado. Tú no estás destinado para vivir donde estás hoy. Tú estás destinado para ser quien realmente tú quieres. Eso es lo que nosotros realmente queremos. De que sepan con quién te estás comparando. Cuando ustedes encuentren personas, no, que yo me gano nueve, que me gano quince, yo me quedo mirando y yo lo único que pienso, ¿con quién se está comparando? ¿Y con quién se compara? Con las personas que se ganan un mínimo. ¿Ya? Porque el estado normal de una persona es progresar. Seguir subiendo. ¿Y por qué? Porque el que no crece se frustra. El que no crece se estanca, siente que no puede más. Y esa frustración te da también el desánimo. Y por eso ven tanta gente aburrida, ganándose un mínimo, esperando que el gobierno les aumente los 20. Sin embargo, les muestras y te dicen que no. ¿Cómo te tienes que poner tú cuando hablas de negocio y alguien te dice que no? Triste, frustrado, esto, no. ¿Saben qué les digo yo? Alégrense. Pónganse felices cada vez que le digan un no. ¿Por qué? Porque no nos están haciendo perder tiempo. Nosotros no podemos perder tiempo. El tiempo es tan valioso que tú no se lo puedes dar a nadie. Tú aquí, más allá del dinero, lo que estás trabajando es tiempo. Y eso fue lo que yo vi cuando a mí me dijeron. Yo podía venir del sector asegurador, del trabajo, pero trabajando 12 horas al día. Eso es vida. Eso no es vida. Y aquí, que nada más, yo me acuerdo que me dijo Margarita, de 5 a 7 años. Y yo quedé 5, 7 años y yo no tengo que seguir trabajando en la forma en que yo estoy. Voy a lo que sea, lo que me toque. Lo que me toque. Y cuando uno habla de que me toque, sabemos que hay subidas y hay bajadas. Vamos a tocar pisos, vamos a tocar fondos, pero ahí es cuando realmente viene el impulso propio de poder yo poner los pies y impulsarme para salir hacia arriba. El no ganarme excusas, el no estar pendiente de lo que hablan los demás. A mí no me interesa porque a mí nadie, cuando yo he necesitado o necesité, a mí nadie me tocó la puerta para decirme, Carmen Julia, aquí tienes para que vayas o aquí tienes para que resuelvas. ¿Quién sale? Creo que todo nos ha pasado. Tenemos que salir nosotros como locos a resolver como sea y resulta que resolvemos. Y entonces estamos aquí y no resolvemos, siendo que lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque nos falta la constancia, el querer hacerlo todos los días, el que realmente en tu corazón haya ese anhelo tan inmenso y que tengas tanta fe de que digas esto es para mí. Esto es realmente lo que Dios me está regalando, esto es lo que yo estaba esperando y lo que yo tenga que hacer lo voy a hacer. Entonces no es en la zona de confort porque esa es la otra, el cerebro es flojo, les quiero decir. El cerebro es flojo y también está en zona de confort. Por eso es que hablamos de qué le hablas a la mente. Si tú le hablas a tu mente de 25 productos al mes, les quiero decir, verdad, que pobreza. Porque ninguna empresa afuera se sostiene con 25 productos al mes. Pero si yo le estoy diciendo a mi mente que necesito mover 25, ¿Ustedes qué creen que van a hacer el cerebro? ¿Qué vas a hacer? Te va a movilizar de tal forma que tu energía se va a proyectar a buscar lo que tú realmente quieres. Los niveles de energía son los que te compran la gente. ¿Cómo le hablas a una persona? ¿Qué le estás diciendo? Necesitas mirarlo fijamente. Necesitas saber tu corporalidad. Necesitas saber que como te vistes, te ven. Y como te vistes, te tratan. Como caminas, así también te ven. Y si una persona llega caminando erguido, así sea que no haya un peso en el bolsillo, la gente lo tiene en cuenta. Y se lo puedo decir yo. Y uno a veces comienza a caminar, está uno muerto por dentro, pero el hecho de que tú estés erguido, sea que estés sentado, sea donde estés, inmediatamente a ti la energía y la actitud te cambian. Y uno cree que a través de un Zoom uno no puede mandar energía. Y yo les quiero decir que también. De acuerdo a cómo hables. Y lo más importante es que siempre hables desde tu corazón, desde tu esencia, desde tu sensibilidad, de que realmente la gente, la gente sabe cuando tú lo haces. Hablamos de rango. Ay, yo soy diamante. Una persona nueva. Diamante. Ay, que me gano tanto. ¿A mí qué me sirve que te ganes 10 millones de pesos? ¿Sabes de qué están pendientes las personas cuando lleguen a tu lado? Toda la persona, todos. ¿En qué yo me puedo beneficiar de esa persona que tengo al frente con tanta energía y que me está hablando a mí de un negocio? La gente que tienes al frente, le gusta que te preocupes por ella, que la llames, que sepas cómo está y que realmente también la puedas animar a continuar. Eso es lo que busca también la gente cuando llega aquí. Obviamente, hoy la situación, por la inflación, todo el mundo necesita tapar la diferencia. Y aquí se puede tapar con dos millones y medio. Y eso está. Pues también tienes que ser cómo le hablas. No es lo que dices, cómo lo dices y a quién se lo dices. Se está buscando inicialmente aquí. Queremos que le pongan el ojo a todas las personas que están en el área comercial. Área comercial, ¿qué estás haciendo? Y miren, que lo hemos dicho, con unas cuotas de 200, 300 millones de pesos a cumplir. Les ponen un básico de un mínimo. Y lo máximo, como les digo, ¿y cuánto es lo máximo cuando ya comisionas que te va bien cumplir la cuota? 4 millones de pesos. Haciendo 200, 300 millones de pesos. ¿Ay, qué les van a decir ustedes? ¿Qué dicen? Se la dejo a ti ahí, Géison. ¿Qué le van a decir? Para que queden con la incógnita. ¿Qué le van a decir? En todo caso, más allá de todo, volverles a decir que la parte mental, tu mentalidad, es la que tienes que tener la total claridad de tus acciones diarias. ¿Por qué tienes que hacer lo que necesites hacer para realmente ir hacia otro nivel? Ahorita estamos a puertas, ahorita en noviembre, de ir a un día de éxito en Medellín. Hoy les quiero decir que no se quede nadie. Yo me acuerdo cuando yo inicié, no tenía la plata, la presté. Van a encontrar personas, por eso no hay una mala presentación para un buen prospecto. Y no hay una buena presentación para un buen prospecto. Y cuando a mí me dijo, Margui, yo no tenía la plata. No tenía. Y en ese momento eran 30 productos y 2 millones 600 mil para entrar con el 30%. No había por ninguna parte un 40 ni un 50%. Un 30%. Y cuando ella me dice a mí, obviamente me hablan de negocio, negocio es inversión, negocio hay que invertir. Y yo le pregunté enseguida, ¿y cuánto tengo yo que invertir aquí para esto? Me dijo, 2 millones 600. Yo, ¿dónde flores? Si no hay jardín, no tenía la plata. Pero yo lo que dije, debiendo en ese momento 280 millones de pesos, yo lo que dije, bueno, pero si debo 280, 2 millones 600 más, ni más ni bien. Miren el pensamiento. Otra persona dice, ay, no, yo debo 280, yo de dónde, yo no me puedo reudar más, yo no sé qué. Y yo estoy trabajando 12 horas de lunes a lunes. Y yo, ¿de dónde tiempo? Yo le saqué tiempo. Sin dejar de hacer lo que estaba haciendo. Porque no me podía dar el lujo de desechar eso, porque necesitaba seguir teniendo los ingresos mientras construía acá. Entonces, ahí en ese momento, ¿qué hice? Busqué. Yo busqué. Y enseguida comencé. Entonces, aquí quiero que ustedes no se ganen cuando tocan una persona con un prospecto, ni excusa de dinero, ni excusa de tiempo. No te dejen comprar y si no, que te compre un producto y next, el siguiente. La velocidad se la pones tú. Por eso, la importancia, muy aliado con lo que viene también aquí ahora, Geisel, de tu lista. Si alguno de ustedes aquí no ha hecho su lista, les quiero decir que están cortando una energía. Porque está dentro del sistema. Eso se te dice desde que entras. Tienes que hacer una lista. ¿La has hecho? ¿No la has hecho? Todavía no has comenzado el negocio. No te vistas. Porque nada más, no son las redes. Es lo que va a explicar ahora Geisel. Es el sistema. Y si el sistema te dice que tú tienes que hacer eso, hazlo. Porque hay una razón de ser en eso. Para que el negocio te arranque bien. Con la energía correcta y con el resultado correcto. Así que, bueno, hay mucho más por hablar, pero yo quiero ahorita apretarles nuevamente a Martica. Quiero darles las gracias por haberme escuchado. Que haya sido de aporte para ustedes. Y obviamente, Medellín, 9 de noviembre. ¿Quiénes van a ir, por favor? Alcen las manos. Si realmente quieren, ir a ese otro.